La violación laboral, ilegal, es un hombre que no existe Si se quiere opinar, puede ocurrir con la tristeza Ven, vas a ser correcto por el polo Puede ser desplazado por el polo Puede ser despe Quien trabaja contento, trabaja gusto De los patrones, es el que la vea No por qué no trabaja, es su injusto Y para así que es de vida En cuanto alguien lo menos, tengo un solo real No logro como supongamos No te quiero mirar Porque aprend選as que es un ando, vali Vas, eres una campeón, no habrá A cualquier punto, no habrá Nuestro campeón, no habrá mirar Que merezce, no existe Se tiene que cumplir real, aunque a tu rey por un discurso ¡Vas para allá! Me pone en ti, me hace mal el mar Un legal ¡Vas para allá! Me pone en ti, me hace mal el mar Un legal ¡Vas para allá!